Bueno mis amigos, muy pero muy buenas tardes, hoy nos encontramos con una amiga de la parrilla de artistas, estamos hablando de Carmen. Carmen González, sí señor, aquí estamos felices en esta Feria de Cali, disfrutando muchísimo y pues más, más aún, porque estos dos días en el Teatro Cristales han sido de mujeres de Cañadulce, hemos estado alrededor de unas 60 mujeres, entre cantantes y músicos maravillosos, acá en el Teatro Al Aire Libre de los Cristales, mostrando todo nuestro talento, desde la música colombiana, folclórica, hasta el pop, la balada y hoy por supuesto es el día de nuestra salsa maravillosa en la música tropical, además de hacer parte de este grupo organizador junto con Adriana Chamorro, Saavedra y Vicky Echeverry de Mujeres de Cañadulce. Claro, eso sí, y miren que casualmente el 90% de las chicas que se presentan son de la parrilla de artistas. Sí, buenísimo, todos estamos ahí. Ese es el apoyo obviamente que le damos también a ustedes a través de nuestras redes sociales y también de las redes sociales. Claro que sí. Bueno, por supuesto, ¿en qué redes se pueden seguir? Carmen Go Music en Instagram, por favor, necesito hacer crecer esa cuenta, vayan a Carmen Go Music, Carmen González en Facebook, en Twitter, Carmen Go Music también, y bueno, en YouTube me gusta como Carmen González, Sonora Dinamita, Carmen González, Son de Azúcar, Carmen González, ahí estoy. Bueno, Carmen, dime una cosa, ¿alguna publicidad, no sé, o algún tema que estés sacando, lo quieras promocionar para que suene así? Bueno, pues en este momento no estamos sacando tema, hicimos una recopilación de éxitos con la Sonora Dinamita, porque volvimos, no sé si te diste cuenta que hicimos un reencuentro de cantantes originales con Dando Malo, Amina, Vilma Díaz, Orlando Quesada, Álvaro Pava, estábamos allí, hicimos una producción hace dos años y empezamos a hacer la gira este año, fuimos a Europa, este año vamos a Estados Unidos, con este reencuentro, entonces grabamos unos mosaicos maravillosos de Encumbia Folclóricas Colombianas. Bueno, Carmen, para mí fue un placer, obviamente, tenerte aquí y estar hoy precisamente en este cubrimiento a través de La Señal Abierta. Un saludito para todos nuestros oyentes y, pues, obviamente, para la gente que nos escucha en el mundo entero. Claro que sí, un saludo para todos ustedes, invitarlos cada año a nuestra Feria de Cali, invitarlos a seguir la salsa vestida de mujer, la salsa femenina de nuestra ciudad y de todas las ciudades del mundo. Vénganse a Cali, que acá la Feria está. Recuerden, Radio S.com Online, una emisora con un estilo diferente. Así es. Chao. Chao.